¡Ay buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos, os voy a enseñar un fondo de tarjeta, una tarjeta de presentación, como yo le suelo llamar Que podéis conseguir completamente gratis y que la verdad está muy, pero que muy guapa Esto lo descubrí porque ayer ahí estuve en directo, ya lo sabéis, en YouTube y en Twitch Y vi la tarjeta, la verdad, me moló muchísimo y alguno de vosotros me dijo que se podía conseguir completamente gratis con un desafío, ¿no? Los desafíos estos temporales, que por cierto, no sé cuánto tiempo estará Pues bueno, con el tema este de los desafíos temporales podéis en este caso conseguirla Porque como bien podéis ver aquí, amigos y amigas, de hecho, fíjate, me voy a poner aquí a la derecha para que lo podáis ver muchísimo mejor Os veis a, nada, desafíos temporales y yo ya tenía para, en este caso, reclamarlo porque lo había conseguido simplemente jugando Estos desafíos no hace falta tener que añadirlos para conseguirlos, por así decirlo Sino que se van completando solo con que vayas jugando, cosa que está muy, pero que muy guapa Y aquí lo tenemos, desafío, determinación de AIM Labs Bueno, como ya sabéis, patrocinadores, etcétera, etcétera, con RebusX, AIM Labs desde hace bastante tiempo Pues en este caso te da, por en este caso, ganar 10 rondas en multijugador Estampado, Céfiro y más cosas Así que le vamos a dar a reclamar, son cosas de AIM Labs, como digo Entre ellas está la tarjetita esta que vamos a ver ahora, que está muy, pero que muy guapa Y que simplemente, como digo, ganando 10 rondas la vais a conseguir No sé si voy a tener que rediciar, no tengo que rediciar Bueno, maravillosa, aquí la tenemos, qué guapa, tío, cómo mola Fijaos lo chula que está, tío, es que la vi ayer en Caveira En un chico random que me tocó, en un guiri, en mi equipo Y la verdad que está muy, pero que muy guapa Aquí la tenéis, la verdad, supongo que también nos habrán dado alguna skin Cosa que siempre suena hacer con AIM Labs y demás Cosa que no sé cuál es, sinceramente Si me pongo aquí a buscar, pues la verdad me tiraré muchísimo tiempo Porque tengo un montón de skins, sinceramente Así que realmente vosotros dejármelo abajo en los comentarios Eso sí, la skin que quería, que quería en este caso que vieseis Es la tarjetita, que sé que a muchos de vosotros pues os gusta el tema este De las tarjetas, que a mí tampoco me vuelve muy loco La verdad las cosas como son, pero sí que es cierto que sé que a algunos de vosotros pues os mola Y queréis pues yo que sé, este tipo de cosas, ¿no? Como digo, completamente gratis, solamente tenéis que jugar 10 rondas y ganarlas Así que nada, vamos a jugar con esta tarjeta Para que la veáis como se ve en la fase de elección de operadores y demás Que la verdad que pinta bastante, bastante guay Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, vamos allá Así se ve, amigos y amigas, la carta está muy guapa Fijaos, la verdad Quería ponérmela en cabellera, pero bueno, pues la han baneado Así que así la podéis ver, así la podéis ver en Twitch Está muy chula, de verdad Y como digo, la podéis conseguir completamente gratis Ganando 10 rondas en ataque Bueno, pues vaya F, amigos ¿Por qué? Bueno, porque me he pillado, bueno, me he puesto la carta esta Para que se pueda ver así cuando estás eligiendo el personaje En Caveira y en Twitch Y precisamente Caveira ha sido el operador que han baneado en esta partida Así que, pues bueno Obviamente ya no tengo la carta equipada en ningún otro personaje Igualmente no os preocupéis porque al principio Antes de que yo estoy diciendo esto Habréis visto realmente cómo se ve, que es lo que quiero que veáis Con estos dos personajes, bueno, con estos dos personajes Con Twitch en este caso, la verdad Y nada, mientras tanto, para que el vídeo no quede muy cortito Pues vamos a jugar una partida Estamos en el mapa de Clubhouse Vamos a jugar un poquito con Dog Ya os sabéis que, bueno, me he molado bastante, la verdad Es un operador que me pone bastante gachondo No os voy a mentir Y, eh, por la cara, eh Y nada, vamos allá, ya, va Ha salido, tú Ha salido, va Oye, por cierto, 21 de enero ¿No? ¿Dónde está mi móvil? 21 de enero Guau, eh Primer mes de 2020 Deis casi finiquitado, tío Bueno, casi finiquitado Todavía ha quedado un poquito Tío, me he hecho daño Esta mañana He ido a hacer ejercicio Bueno, a hacer ejercicio A jugar un partido de fútbol con unos colegas de clase Y, claro, yo llevaba años Sin tocar a un puto balón Y mi puta madre, tío Me he raspado la puta muñeca, tío Y me cago en Dios, ¿sabes? Vale, tenemos a un tío abajo Vale, voy a matar al tío esto Increíble lo malo que soy Venga, va, piquéame ¿Cuántas balas tengo? Tres balas Piquéame que te voy a matar, bro Este fallo lo infallable Pero ahora te lo voy a pegar ¿La has matado tú? Ah, la has matado tú Ah, mira, se lo voy a pegar a esta Se ha ido, tú Ah, no Bro, ¿cómo no te he dejado en Dios? ¿Tú estás de coña? Bueno Tengo uno en la ventana Vale, menos mal Tenemos otros servidores Aquí en la ventana de servers ¿Le bucheo, Genda? Sí ¿Por qué no? Guau Me está holdeando ya el ángulo On is on sight On servers Ay, qué pena, tío La cagué La cagué, amigos Tire a la ronda A ver si estar único en suerte Le pusea el fuse Que no lo creo Si ya no la pusea Si ya la pusea Mira, parece que le está puseando A ver, el de fucher creo que no lo tiene Ay, qué pena, tío Bueno On bridge Qué pena, tío Nada, he troleado, eh Literalmente No sé por qué he hecho eso Aguanta, amigo Aguanta, aguanta Aguanta que te la hace, bro A ver la primera partida del día Entenderme La verdad Uy, ¿lo has visto? Qué pena Te la ha pegado Muy OP La verdad ¿Cómo hemos perdido esto, Pablo? Bueno, porque has tirado tu la ronda, ¿no? Quiero decir Increíble Así que, pues bueno Es lo que hay Has tirado tu la ronda Pablo, te aguantas Ya está Te comes una polla Ya está Es que literalmente Has ido de flipado Has ido de tal Y oye, pues el tío Te ha pintado la cara Bueno, pues nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si es que tampoco ¿Qué se va a hacer? Si ya Lo que se ha hecho Lo que se ha hecho Se ha hecho Gente, de verdad Es que vaya Vaya Qué poco aguante tengo, tío Antes con lo Con lo crack Que era jugando al fútbol Tío, yo antes era portero Y era un maldito crack, tío Yo es que Todo lo que he hecho Todo lo que he tocado Es que Se me vi el talento No, pero En serio Era muy bueno La verdad Pero bueno Lo tuve que dejar Por el R6 Echarle las culpas Al R6 ¿Qué quieres que te diga? Echarle las culpas a YouTube Echarle las culpas A que Yo que sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Prefería jugar Antes que ¿Sabes? Yo que sé Tenía 11 años ¿Qué quieres que te diga? ¿Oye? No, pero en serio Yo que sé, tío Yo que sé A ver Me da penilla, tío Me da penilla Porque tenía cositas antes Y esas cositas pues Han desaparecido prácticamente, ¿no? Son muchos años ya Y bueno Me da penilla Como digo Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Sinceramente Es lo que hay Bueno, vamos a poner esto por aquí Vamos a reforzar esto Vamos a reforzar esto Y aquí también Perfecto Vale Y vamos a pillarnos A ver, vamos A pillarnos, no A jugar por aquí, la verdad Sí, perdonad que Literalmente Hable como un imbécil Muchas veces Pero os prometo que Claro, es el primer Vídeo que he grabado en el día Estoy un poco apoyardado La verdad Tengo que decirlo Tigo Estoy un poco Pues eso, ¿no? Me está abriendo aquí Mi colega Ok Vale 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 Tenemos solo principal, ¿no? Reponiendo cargador ¿No? Ese golpe creo que ha sido un main ¿No? ¿No? Bueno, increíble Menos mal que ese cuchillazo No me ha matado Si no, me pego un tiro en la polla Maravilloso Maravilloso Lo había dejado en Yurdo Hostia, que casi me he cargado la menú Si tú, soy un bebé ¡Hostia! ¡Me he cargado de milagro, tú! Están los dos en la misma posicción ¡Qué ojones, tío! Están los dos en la misma posicción ¿Me ha dicho el tío? No, literal No, bueno Me ha dicho una cosa que no puedo decir ¿No? Pero Me ha insultado, básicamente Pero Hostia puta He tenido suerte Porque Él le iba a dar el último golpe A la puerta Y Yo se lo he dado antes Y no me ha metido de milagro Con el puto cuchillo ¿Sabes? Pero iba a hacer ahí Un Prefer de cuchillo El tío maravilloso La verdad Bueno, a ver ¿Dónde vamos? Vamos a capilla Perfecto Vale Vamos a ver si me pillo un pulche ¿No? Vamos a ver si me pillo un pulche Amigos Vamos a ver si Oh, no Me pillo una valquiria, tío Oye, vamos a pillarnos una valquiria Que llevo muchísimo tiempo sin jugarla ¿No? Bueno, esto es un escándalo Quiero decir Literalmente llevaré muchísimos veces sin jugar valquiria Le vamos a jugar aquí Básicamente porque me sea alguna que otra cámara Que es mínimamente decente Aunque siguen siendo una mierda Pero Yo que sé, la verdad Así que Bueno, es lo que tiene Vale, vamos a reforzar la trampilla de bar Eso es lo primero Vamos a reforzar todas las trampillas ¿Vale? Y vamos allá Oye, por cierto Muy probablemente cuando estéis viendo este vídeo Sábado Bueno, habré acabado ya el directo Si es que he hecho Y yo que sé Pues bueno, me podéis seguir en Twitch Me podéis seguir en Youtube Amigos, completamente gratis Os podéis suscribir Completamente gratis Aquí en Youtube podéis activar la campanita Para que llegue la notificación Y todo ese tipo de cosas La verdad Lo hacéis Pues lo hacéis si queréis Lo hacéis si os gusta el contenido Lo hacéis si Yo que sé La verdad ¿Qué queréis que te diga? ¿Vale? Vale, vamos a poner eso ahí Vamos a poner Esto aquí Y la otra No sé dónde ponérmela Me la voy a meter por el culo Yo creo Porque es que no No sé dónde ponerla Voy a ponerla aquí Pero por poner algo Encima la he puesto fatal La quería meter en la esta Es increíble, tío Si se me diese así para todo No, no, no No, no A ver Vamos a aguantar Vea, va Vamos a ver qué pasa ¿Os gusta mi cámara? De profesional Bueno, esta cámara tiene Por lo menos 50 años Es una cámara más antigua Que mi puta madre Hostia Tendría que haber metido La otra en cocina Es verdad Tendría que haber metido La otra en cocina Es verdad Está en la ventana La voy a matar No, no está en la ventana Pues me voy entonces Vale Vamos a aguantar aquí Está abriendo trampilla de bar Creo Ah, no Están abriendo Vale, están en bar Eso sí Está abriendo azules Eh, hay uno en azul Ojo azul, eh Escaleras azules Ojo escaleras azules Sí, tenemos unas escaleras azules Vamos a llevar cuidado con ese Vale, de momento Me meten drone Vamos a romperlo Aquí está Aquí Ah, no le piqueas Y no tengo cargas Bueno Pues 2-1 para ataque Amigos 2-1 para ataque Bueno Ok ¿Cómo en lesión no se ha cargado Al tío este, tío? Antes Es que no entiendo Literal Ha piqueado dos veces Para Primero para dejarme injured Y luego ha piqueado Para rematarme ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, hostia He soltado este Pero está jodido mi colega Porque el Kaskan tampoco le está ayudando mucho Le van a entrar por B Mira, tenemos una cámara ahí Vale, lo hemos espoteado por lo menos Bueno, pues aguantar tiempo, ¿no? Aguantar tiempo A ver, te van a meter un prefer ahí, amigo ¿Bueno? Aguantar tiempo Aguantar tiempo No sé por qué piquean No sé qué coño Aguantar tiempo Aguantar tiempo Aguantar tiempo Un bomba en hatch B y Ana No, el tío este está muerto Hermano, ¿cómo me duele tanto la muñeca? Me cago en Jesucristo, brother Hostia puta Ay, qué pena que no la ha matado Nada, ese C4 es malísimo Una extrae, brother Uno, dos Bueno, no está mal Amigos, voy a enseñaros la carta Para que la podáis ver Y ya está No, vamos a ver si podemos romantar esta partida Ojalá que sí Ojalá que sí Pero La veo bastante difícil La veo bastante, bastante difícil Pero bueno Tendremos que haber metido esta ruenda Bueno Así se ve, amigos y amigas La carta Está muy guapa Fijaos La verdad Quería ponérmela en cabellera Pero Bueno, pues La han baneado Así que Así la podéis ver Así la podéis ver en Twitch Está muy chula, de verdad Y como digo La podéis conseguir completamente gratis Ganando 10 rondas en ataque Bueno Esto va a ser Lo que vais a ver al principio del vídeo Ahora lo veréis otra vez Pero La gente que esté viendo Este minuto Pues que ponga en los comentarios Pablo, he llegado a este minuto, brother Y ya está No pasa nada, ¿vale? Maravilloso Bueno Vamos allá Van a estar arriba ¿Qué coño hacemos aquí? Vamos a ver Vale Podríamos entrar por chaquetas E intentar Tocar un poco los cojones ¿Vale? Podríamos intentar Entrar por chaquetas E intentar Tocar un poco los cojones Vamos a dejar un drone aquí Y vamos a intentar Entrar por aquí Joder, macho Es que de verdad ¿Cómo puedo ser tan prengado, tío? Es que de verdad, tío Es que de verdad Juego un puto partido de fútbol Bueno, jugué ya hace unas semanas otro Pero juego un puto partido de fútbol Después de no sé cuántos años Sin tocar un puto balón Y me hago mierdas Es que de verdad Me jodo la puta muñeca, tío Sería retrasado, tío ¿Me ha visto el drone? No, de puta madre Vale, vamos a llevar cuidado Con el spam pick, amigos Eh, como digo Supongo Te he dado otras dos cosas más La verdad Las otras dos cosas Sabes lo que es, Pablo Realmente no tengo ni puta idea Así que Pues eso Vamos a dronear esto A ver cómo está Aunque esto Que tengo a mi colega Antonio Por aquí, ¿no? Exacto Qué pena, tío Me lo cargaba, ¿eh? Pero Se complicó el de Mario Vale Vamos a avançar Ok Vale Vale, ¿qué no? Vale, se ha ido el tío este, ¿no? ¿Qué coño ha hecho el puto El puto derecho? Vale Bueno, se ha acabado Vamos a llevar cuidado con azul Vale ¿Qué coño haces? ¿Dónde es eso? Bueno Bueno Nice, buen aquí, amigos Me gusta Buen push ahí Buen fastpick ahí Que por cierto Tengo que subir un vídeo De cómo hacer fastpicks, ¿eh? El otro día me lo pidió un chaval Por 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 Instagram Y le dije Le dije Tío, pues mira Lo podría hacer Lo podría hacer Aparte A cómo yo hago los fastpicks, ¿eh? Oye, cada uno lo hace Como le salga de los cojones Y mucha gente Por supuestísimo Hay gente que los hace Muchísimo mejor que yo Realmente Cualquier persona casi, ¿no? Pero Sí que es cierto Que si no tienes ni puta idea Y te quieres Hacer Una pequeña idea De cómo se hacen Pues sí que es cierto Que yo te puedo guiar un poco Sí que es cierto Que yo te puedo guiar un poco Así que, pues bueno Se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas No descarto Que Que publique ese vídeo No creo que lo publique este fin También os digo Pero no lo descarto Para publicarlo Esta próxima semana No lo descarto No lo descarto para nada Así que, bueno Es lo que hay Le dije al chaval De que lo iba a subir Este fin de semana Pero este fin de semana Me estoy tocando un poco Bastante los cojones Y, bueno, pues Yo creo que me lo merezco También, ¿no? Porque vengo de una semana Agüita de coco La verdad La verdad Con dos exámenes De mierda Que por cierto Con mis huevos gordos He sacado Pero Bueno, pues yo que sé La verdad Es lo que hay Oye, por cierto Hoy he hecho un entreno De brazo Muy mantecón He hecho un entreno De brazo Muy mantecón Me ha gustado mucho El entreno que he hecho Me ha gustado mucho El entreno que he hecho La verdad No sé por qué digo esto Pero me apetecía decirlo No, te lo prometo Te lo prometo Aparte, es que He sido muy imbécil Porque me he levantado A las ocho y media, ¿no? Yo tenía el partido Este a las once ¿Qué coño? Yo tenía el partido Este a las once De la mañana Salía de mi casa A las once menos veinte, ¿no? Once menos diez O así Bueno, pues Me he levantado A las ocho y media Para entrenar Sin desayunar Sin desayunar Y lo peor de todo Es que Termino el entreno Termino el entreno Y Lo que se me ocurre Es irme A jugar un puto partido De una hora Sin parar Fútbol siete Obviamente Oye, podría poner Una Claymore, ¿no? Porque os van a salir Y os van a follar el culo Pienso yo Así que podría poner Una Claymore Ya que no las voy a usar Pues por lo menos No sé hablar, ¿eh? Perdonar, ¿eh? Es que es el primer vídeo del día Estoy sobadísimo Lo siento mucho Pero Bueno Es lo que tiene la vida Algunas veces No es como tú quieres, ¿no? Vale, vamos a Vamos al lío Poner esto por aquí Vale, tengo un tío Eso no lo tengo Tengo en garaja Vale Sí, lo tengo en garaja Vale Vale No Solo queda un agente Del equipo Ligado Nada que me pusiese Qué pena, tío Quería que me puseas El de El de garaje Me cargaba el de garaje Y bueno, por lo menos Me he cargado uno más ¿Sabes? Y luego ya me he centrado En estos Efe, tío Bueno, pues vamos a Vamos a ir directamente Con la Ronda, amigos Está difícil esta partida Ya lo digo, ¿eh? Pero bueno La vida al final Tiene este tipo de cosas ¿No? Vale Vamos a pillarnos a Twitch De nuevo Vamos a dar de caña El tirón Vamos allá Vea, vea, va Vamos allá, chavales Vea, va No sé dónde están Se han matado entre ellos Eso sí Ojo el tío Este de aquí Vale Literalmente Hay un tío aquí Fumando un parra Ah, no Que estaba haciendo Un spam Y que esté aquí arriba Vale, servidores Vale Creo que están en Alemania Y todo esto, ¿no? Creo que están en gimnasio Vamos a romper esta cámara Nada Aquí no hay otra cámara No Vale ¿Y dónde está esta gente? Tenemos un tío en garaje Pues si solo está ahí Hay que comérselo Lo que pasa es que Si están en gym Esto lo van a tener controlado ¿Cierto? Uh Ojo Uh Cuánto, cuánto Muerto Bueno Creo que hay otro, ¿no? Vamos a darle un toque de calor Vale Qué buena, tío Bueno, pues ya está Ya sé Esta gente quiere irse al 3-3 Maravilloso, ¿no? Tenemos un tío aquí, creo What the fuck Me ha dejado caer El desacantado Fíjate como lo escuchaba Fíjate como lo escuchaba El desacantado está en nuestras manos Vamos a dronearlo Y lo voy a tener cerca Yo creo A mi izquierda, a lo mejor No, se ha movido A ver, si empezamos a morir Vamos a morir todos O sea Vale, esto lo tengo free Vale 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 Ok Ah, lo tengo arriba Es a bombar Es un bar, es un bar, es un bar Es un bar, es un bar The last one Es un bar, the last one Fuse Está arriba, tío Lo estás escuchando, bro Eh, se ha dropeado Solo queda un aliado ¿Qué haces ahí, bro? Vamos, se ha complicado esto Faltan 10 segundos Quedan 10 segundos GG's, amigos Bueno, pues nada F Yo que sé Ojo Ah, no, no me da el tiempo Bueno, pues nada GG's La verdad Hemos dropeado Como tremendos hijos de la gran puta Mi pregunta es Como si yo lo estaba escuchando Desde el primer momento Porque el tío no estaba en cocina El tío ha ido por bar Se ha metido por main Y luego se ha metido por cocina Mi pregunta es ¿Por qué? Si yo he escuchado al tío Cuando ha pasado por encima mío ¿Por qué el fuce Cuando ha pasado por encima suyo Porque también ha pasado por principal No lo ha escuchado? No, no, no lo comprendo Son cosas que no termino de entender Pero bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Ese adiós